¿Qué tal? Saludos y abrazos en estéreo. Soy Cristian Chico Pérez desde Santiago de Chile haciendo otro capítulo para ustedes los amantes del vinilo. Suscríbanse, dale me gusta, compártelo, cuéntale a todo el mundo que aquí hay una comunidad de amantes del vinilo. Vamos a escuchar algo que pidieron en nuestro correo electrónico info arroba maxivinil.com. Me refiero a The Motels. Han llegado un par de correos, por lo menos, este último tiempo pidiendo a The Motels y bien particulares. Se repite el pedido. Dos personas me pidieron Shock de The Motels, pero la versión extendida. No querían nada. Bueno, es bien difícil de encontrar la versión extendida, pero ya les voy a contar acerca de eso. The Motels es una banda americana, tiene una larga lista de éxitos. Only the Lonely, Shock, Shame. Mi memoria empieza a fallar, pero hay un par de singles más increíbles de The Motels. Y Shock es uno de ellos que viene en el quinto disco de la banda y que se lanzó en 1985. Y no todos o no muchos a lo mejor saben que se hizo una versión extendida. La hizo Steve Thompson y Michael Barbiero. Es increíble la versión. Y solo viene en dos discos. Ahí es posible encontrarla. En el Maxi Single francés y en este compilado argentino que se llama Maxis. El 12 pulgadas francés es una joya. Es inconseguible. Yo he visto algunas por ahí que llegan y aparecen y desaparecen a unos precios increíbles. Cuesta mucho encontrar ese 12 pulgadas francés donde viene la versión remix larga de Shock. Y el otro disco donde uno lo podría tener, si lo quiere tener en vinilo, es en este compilado que se llama Maxis, que es argentino y que trae a John Wade, a Katrina and the Waves, a Joe Cocker, Bob Seger, en fin. Y entre medio de eso viene la versión extendida de Shock de The Motels, que es increíble. Así que aquí mato dos pájaras de un tiro a los que pidieron a The Motels y a los que pidieron particularmente esta increíble versión de Shock. Y como les digo, o solo está en esa edición francesa o aquí. Así que nada, aquí esta es la versión remix de Shock de The Motels, aquí en Maxi Vinil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!